Es el brillo del zapatito de cristal Caminando sobre sabanas deja huellas blancas Mami eres un beso reflejado en el mar Vamos a buscar nuestra foto justo después de borrarla Si a la madre baby esta vez si me enchule Tengo el último polvo tatuado en la piel Lo nuestro es pa' siempre y pa' más nunca volver Pero si viras no voy a tardar en caer Fumando gorila glue en diamantao de London Blue Y por más piquete que me enganche la mejor joya eres tú Baby ese pussy es un tabú Pa' par de personas hablando claro cero bromas La weed y ese culo son mis únicas drogas Muéveme el Babel, boo Trépate mientras escuchamos con Mule Vámonos de ruta por las playas del sur Los ojos le combinan con el bikini azul Baby muéveme el Babel, boo Trépate mientras escuchamos con Mule Vámonos de ruta por las playas del sur Los ojos le combinan con el bikini azul Una obra de arte bebé eso eres Tiene el culo bendecido Dice que solo le gusta la 6-9 Si lo hace en un polvo mío Yo no sé si eso es verdad Quizás hasta la duda ofenda Pero cuando empiezo a hablar con esa maldad Se ilumina hasta los ojos de mi prenda Se la madre baby El brillo del zapatito de cristal Caminando sobre sabanas deja huellas blancas Mami eres un beso reflejado en el mar Como buscar nuestra foto justo después de borrarla Si a la madre baby esta vez si me enchule Tengo el último polvo tatuado en la piel Lo nuestro es pa siempre y pa mas nunca volver Pero si viras no voy a tardar en caer Muéveme el Babel, boo Trépate mientras escuchamos con Mule Vámonos de ruta por las playas del sur Los ojos le combinan con el bikini azul Baby muéveme el Babel, boo Trépate mientras escuchamos con Mule Vámonos de ruta por las playas del sur Los ojos le combinan con el bikini azul Yeah yeah La bandera baby Mala yellow baby Mala yellow baby Ay 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 Gracias por ver el video.